Pero bueno, ahí estamos viendo, querido público. Oigan, vámonos con, con nada más y con nada menos, que con Cecilia Galeano, que fue captada entrando al teatro, llegando, ¿con quién creen? Como que venían de estar juntos, con Gabriel Soto. Miren, quien no quiera creer que esto, no, no, es que no sé si ser una pareja amorosa como tal, no lo sé. Yo no creo que sean novios. Yo novios no creo que sean, querido público. O sea, yo no creo que sean novios realmente Gabriel Soto y Cecilia Galeano. Novios no creo que sean. Lo que sí creo que sean es como amigos con derecho, que se traen ganas y pues ahí se van y se dan sus buenos rechinoales de catre. Y así se traen ellos dos y llegan juntos, pues están trabajando. Ay, pues vente a echar pata y luego nos vamos juntos al teatro. Yo me imagino que podría ser así. Yo supongo. Porque ¿cuántos años no llevan de conocerse? ¿Cuántos años no llevan de conocerse? Gabriel Soto y Cecilia Galeano. ¿Tú crees que ya nos hubiera dado algo entre ellos? Claro que ya se hubiera dado algo. No más que yo creo que se traen ganas porque pues él es galanera, está muy guapa. Y pues a lo mejor ahí traen este tema de amigobios. Total que los vimos llegando y que Gabriel se enoja, pero molesto, ¿eh? Porque los que estarán llegando juntos y Cecilia, pues ya le preguntamos ahí si hay o no hay romance. Chequen lo que conteste. Pues le preguntamos por el tema de Adrián Marcelo, la casa de los famosos y así. Y se te sigue a Galeano a todo dar con la prensa, ¿eh? Pues claro, ya le conviene que lo vean con él. Vamos a ver qué dice. Unos minutitos. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, ¿y tú? También muy bien aquí, contentos. Todavía sigue el éxito con la obra de teatro. ¿Cómo se siente? Seguimos, seguimos todos los sábados. Sí, es el que checarlo, ¿eh? Va llegando ahorita la gente también a comprar taquilla. ¿Ya? ¿Lo vieron? Qué chingón. Qué bueno. Oye, Ceci, pues no habíamos tenido oportunidad de preguntarte, oye, ¿qué onda con esto de la casa de los famosos? Todo lo que se vivió esta semana fuerte. ¿Qué pasó? Pues que se cuadreaba todo esto. Ya, ya hay una nueva historia en la casa. Ya se ve mejor, ya sin tanta polémica. No sé si mejor o peor, es una nueva historia que empiezan a contar los habitantes que están ahí. Cuidado, vieja. Perdón. Tu encuentro con Jovita, ¿cómo lo viviste? Increíble. Todo, tranquilo. Pero yo siempre lo dije, no tengo ningún problema con ella. Yo creo que ella tampoco. La idea es siempre sumar y creo que eso es lo que se mostró. Y este apoyo entre mujeres, ¿no? Al final ya se mostró este apoyo entre mujeres. Entre mujeres, entre personas. Gabriel, ¿cómo está, Gabriel? Oye, Ceci, ¿cómo va a ser la de mal? Sí, sí, con el palparáxido. Mira, Gabriel enojadísimo. ¿Vieron? Gabriel dijo, ay, no, ya mejor que se metió el Gabriel Soto. Estaba bien enojado. Le molesta, pero ¿para qué se molesta? Es lo que yo digo. ¿Te molesta ser figura pública? Deja de salir de la tele. ¿Punto? Ya, así de sencillo. Pues a ver, va llegando el teatro. En ningún momento le están preguntando si hay romance, no hay romance. Gabriel, unas palabras. ¿Cuál es el problema? Mira, Cecilia, qué inteligente, qué bien contestó. Habló de la casa, habló de la obra. ¿Y qué? ¿Quién se murió? ¿A quién se le cayó el cielo? ¿Se desplomó el dólar? Pues no. O sea, ¿no? A mí me gusta mucho la actitud que trae Cecilia. Me gusta bastante la actitud que trae Cecilia. Y desgraciadamente, pues Gabriel Soto se ve que no ha aprendido nada. A pesar de que lleva años, pero eso sí, cobrando de la gente y de las novelas, ¿verdad? Ahí sí a toda madre. Pero bueno, pues ahí están Cecilia Galeano y Gabriel Soto. Oigan, y hablando de la casa de los famosos, pues vamos. Gracias por ver el video.